Esto es brutal ¿Cómo es esto es posible? Nuestra vida era completamente diferente Eso sí que me pasó y yo me quedé como que Oh my god Manifesté cambios en mi cuerpo Nunca pensé que tendría uno ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! Pero es algo que el dinero nos compra Tu cuenta es el que estábamos como que mirando y yo Tenemos vista el mar, ¿qué? Y ahí nos dimos cuenta Que estábamos básicamente viviendo Exactamente lo que queríamos Vamos a compartir cosas que nos han pasado Que fueron manifestadas accidentalmente Suscríbanse en el canal y síguenos en nuestras redes sociales Para entonces yo decirles todos los secretos que necesitan saber Siempre he sido positiva por naturalidad Y por ende me pasaban muchas cosas y yo como que wow Pero entonces vine a descubrir que de verdad es una ley de atracción Entonces quisimos hacer este video para darle ejemplos Estos son solamente lo más grande que ahora mismo nos acordamos Porque en realidad hace como 2 o 3 años Nuestra vida era completamente diferente Y ahora tengo cosas que yo antes pensaba como que wow Me encantaría estar ahí Y so decidimos hacer este video para compartir esas cosas con ustedes Es increíble como pasó todo eso en tan poco tiempo No es mi intención hacer un video de verdad sobre la manifestación Yo ni sabía que existía Pero ayer cuando me senté a grabar otro video de lo que pasó en el 2020 Es que yo empecé a pensar Porque estaba hablando de la astrología Y de las buenas vibras Y de la buena suerte Que se yo Personalmente a mi no me gustan esas cosas Yo sé que sí existen pero a mi no me gustan Entonces ahí yo me confundí y yo dije Espérate y la manifestación Sé que las cosas positivas atraen cosas positivas Y eso es increíble Porque yo pienso que nosotros fuimos hechos para gozar de felicidad Nosotros no fuimos hechos para sufrir ni nada de eso Eso hace sentido Que cuando estemos felices y nos sentamos bien y emocionados Nos pasen cosas buenas Eso me hace sentido Me confundí un poco sobre La manifestación La manifestación Ya no sé ¿Dónde tiene esos poderes? No sé Eso es un viaje Como chiquillos después No tengo el conocimiento Solamente quise decir eso Anyway, whatever Hasta para pero porque es que no lo estábamos pensando así Primero Fue mi apartamento en Puerto Rico de Isla Verde Yo vivía en un apartamento en Barcelona En la playa Pagaba como $340, $380 Y ese apartamento era muy distinto a lo que ven ustedes ahora Nunca tuve ni sofá No tenía más que la cama, la cocina no funcionaba Yo creo que yo ni lavaba ropa Porque es que yo no me acuerdo Solamente que era tu familia No, porque yo casi no iba a casar a mi familia Anyway, era una historia completamente diferente Yo me mudé ahí porque yo estaba emocionada Porque estaba enfrente de la playa Pues quería un apartamento blanco Que fuera enfrente de la playa Que tenga lavadora, secadora Bueno, en fin Conseguí ese apartamento sin yo saberlo Fue una super casualidad Porque la muchacha del apartamento No quería rentárselo a nadie Había un super proceso para aplicar este apartamento Cosas que ustedes ni tienen idea Era una americana Que tenía esa propiedad Y esa propiedad se supone que no lo hubiesen subrentado Pero hicieron la excepción Y por eso fue como que un super proceso Y no fue fácil conseguir ese apartamento Pero lo conseguí Me encantó Y nos dimos cuenta que ese apartamento Ella lo había manifestado Porque encontramos un papel ¿Te acuerdas? Encontramos una hoja Y Cali había escrito como que era su apartamento Quiero ver un apartamento blanco Frente a la playa Lo había escrito completo Y cuando yo lo vi Yo me quedé como que... Ella hizo ese papel Yo encontré ese papel Y entonces ella me decía como que ¿Viste? Yo lo manifesté Que se yo Aunque este apartamento no tiene todo lo que yo quiero Pero es bastante similar a lo que yo quiero Anyway... Nosotros caminábamos por Tilaverde Comprábamos comida Íbamos a Supermax O whatever Y un día estábamos caminando para Supermax Me encanta Y yo... Y vimos un BMW que pasó Y yo le dije a Cali ¿Eso es lo que le afecta? El BMW Porque nos sentíamos súper bien Y bien felices con el apartamento donde estábamos Nos sentíamos pichotas La verdad es que yo Porque me encantaba ese apartamento Sí, verdad, estaba muy lindo Estaba súper lindo Fue un cambio muy grande De donde yo estaba viviendo anterior a eso Así que yo estaba súper emocionada Lidia también Vivía en un sitio completamente diferente Y obviamente los BMW A mí siempre me habían gustado Pero yo nunca pensé Que tendría uno Así En esa época de mi vida Ajá, lo vimos Y yo dije como que Eso es lo que nos falta Porque ya nosotros estábamos set En nuestra mente Eso también es un punto Porque en cada experiencia Incluso hasta donde yo vivía antes Yo no lo veía Horrible Aunque... Muchas personas tal vez Lo verían Obviamente no como ahora Yo como me quiera Le encontraba cosas lindas En cada etapa de mi vida Siempre aprecio esas cosas Y eso tiene que ver mucho Como me funcionan las cosas Claro, el agradecimiento Es muy importante Entonces pues yo le dije eso a Kali Y ella dijo Vamos a tener un bebé Y yo pero... Vamos a ser más pichotas Vamos a ser pichotas de las cosas Y ahí seguimos caminando Después Porque ya no tenemos que ir de ese apartamento Y Kali se tiene que ir de Puerto Rico Eso fue otro... No sabíamos nada O sea, no teníamos ni idea que iba a pasar Hay un podcast Hicimos un episodio De un podcast Que estamos hablando Básicamente de esta transición Se los invito a que lo chequen Que probablemente va a estar en la descripción Es super cool Lo que me gustó mucho Un punto también que no mencioné Es que cuando Ella me dijo En el carro Y yo le respondí Ah sí, claro que lo vamos a tener Yo lo dije Sin pensar absolutamente Nada más de eso Solamente como que lo dije Porque esa fue mi reacción Porque me gusta Y si algo me gusta Pues fue como casi una reacción automática Decirlo así Pensando así Una reacción normal que cualquiera Que la gente siempre le dice Ajá, como si te estuvieras Ni tanto imaginando Yo como que Ah, pues claro que sí Y ya, y me olvidé de eso Fast forward Después de toda esa transición Que ya les mencioné El podcast Llegamos a Miami Tuvimos nuestro primer apartamento En esa transición Obviamente yo necesitaba un carro Porque esta... Obviamente acá no tenía carro Y tenía que trabajar So... Mi mamá fue conmigo Y estuvimos mirando carros Un montón de tiempo Estábamos mirando carros usados Y eso es... Wow, pudiera ser hasta Un video completamente dedicado A mi experiencia con los carros Porque hay muchas historias Hay que ustedes no entienden Para mí tener un carro Que no me dejara a pie Y no les violara tres veces Y que no tuviera que jalar Con sedas bien chiquititas Y que no tuviera que pasar La noche en el carro Muchísimos días Era increí... Yo estaba tan emocionada Para tener un carro nuevo Pero obviamente eso Conllevó mucho stress Que es mala vibra Alrededor de ese tema Pero la historia corta Terminé con un BMW Y yo estaba emocionada Porque a mí siempre me habían gustado Pero un año después Fue que nos estábamos mudando Y Lía Encontré papeles Y encontré otra vez el papel Que había encontrado En el apartamento de Isla Verde Me parece que tenía esos papeles Desde hace tiempo Pero yo no me acordaba Yo probablemente lo hice Sin pensar Como que a mi me gustaría tener eso Y yo tengo esa costumbre Ya, o sea Por eso es que yo decía Que antes de saber ya la manifestación Yo lo hacía Pero sin saber que de verdad Funcionaba ni nada Y yo pienso que eso También fue algo diferente En mi caso Porque yo me paso escribiendo cosas Por todos lados Lo que yo pienso Yo como que sin querer Me escribo por ahí Tal vez en ese momento Fue ser Ay, quiero un BMW Pero la cosa es que Había muchas cosas que yo había escrito Porque tenía papelitos por todos lados Y fue hasta años después Que lo oímos Y nos dimos cuenta Que teníamos Todas las cosas que yo tenía escritas O sea Era demasiado increíble Era hasta parapelo Porque es que No lo estábamos pensando así Yo tenía un papel Ay, yo quisiera encontrarlo Me encantaría enseñárselo Decía Quiero o voy a tenerlo O algo Pero decía como que Un BMW blanco Con el interior Cremita Algo así De igual manera Yo he querido hacerme Los senos desde que nací Tenía papeles Que decían como que Voy a tener la operación Antes del concierto de Bad Bunny Y eso pasó justamente Antes del concierto de Bad Bunny Eso fue como que De emoción increíble También había un papel Que describí Exactamente como que Era un apartamento Porque cada mudanza Que he tenido Ha sido una transición Como que Que no estoy segura Pero esto es lo que quiero Así que va a pasar Así ha sido básicamente Toda la mudanza Porque obviamente Mudarse a un sitio Con llevar mucho estrés Mucho dinero Muchísimo dinero En realidad Especialmente acá Para mudarse Es mucho Y yo nunca he tenido Los recursos Para hacerlo fácil Así más que porque Tengo el dinero y no Sencillamente yo decidí Que eso era lo que quiero Y me voy a empujar Y voy a buscar una manera De hacerlo Y eso me encanta Que lo estoy explicando un poquito En el podcast hablamos Un poquito de eso Pero la mayoría De las personas que nos ven Obviamente no van a saber eso Y piensan otras cosas Que no son De donde me gusta abundar En este tema No voy a entrar en muchos detalles Pero básicamente es fácil En cada apartamento Había cosas que yo quería Que no cumplía todos los checklists Ajá So tenía papeles Que decían específicamente Quiero un apartamento blanco Quiero que sea Miami Lo describí Como que quiero vista al mar Lavadores secadoras nuevas Quiero una estufa Creo que tenía también Que el piso fuera madero Los dos apartamentos Fueron lo mismo Wow Era como que súper detallado De todo lo que yo quería Y mira En verdad Para también apuntar esto Un apartamento Que tenga vista al mar En Miami Es algo que yo Hasta yo Que soy así de positiva Es algo que yo No estoy completamente convencida De que sí lo pueda tener Porque acá los apartamentos Son bien caros Especialmente Si tú tienes vista al mar Tampoco soy loca La realidad Va a jugar su parte Obviamente no es la costumbre Que quería Pero como quiera Es lo que yo quería Así que pues lo escribí Sin la intención Es realidad Bueno en esa mudanza Ella encontró los papeles Y nosotros estábamos En nuestro nuevo apartamento Y ahí nos dimos cuenta Que estábamos básicamente Viviendo exactamente Lo que queríamos Y lo quiero decir así Porque cuando nosotros Miramos ese apartamento Nos gustó Pasó todo eso Como que no estábamos seguros Si lo podíamos pagar Este era bien lejos Me gustó mucho Pero en ese momento Que yo descubrí ese apartamento Yo no pensé ¡Wow! Eso es exactamente Lo que yo quería Sencillamente me gustó Hacer lo que pude Para tener ese apartamento Pero no fue hasta después Que ella encontró los papeles Que estábamos como que What the heck Estábamos como que mirando Y yo ¡Tenemos vista al mar! ¿Qué? Hacia un wow Y el BM ¡Wow! Cuando yo viste el papel del BM Yo dije ¡Qué caramba! Eso está demasiado increíble Porque Lo hice a lo loco Yo no estaba pensando en eso Cuando estaba comprando un BM Para nada Fue sencillamente ¿Qué pasó? También Mientras pasaba el tiempo Pues nosotras vivíamos Como un poco más afuera De la ciudad De downtown Desde mi balcón Yo veía muchos edificios Que se yo Y yo le decía a Cali Después vamos a vivir allá Estamos en David Ahora estamos aquí Y después vamos para allá adentro Sí, yo me acuerdo Y después vamos para allá adentro Es otra cosa Definitivamente Nos gustaba esa idea However Si te pones a pensarlo Apartamentos acá son bien caros Y mientras más adentro Y en la ciudad Y más nice Y nosotros ya no estábamos Empujando film Como que no es que adquirimos más dinero No, no fue el caso No, no Pero mira cómo funcionan esas cosas Que decidimos que queríamos ir acá Nos pusimos a buscar el apartamento Aunque yo estaba súper back and forth Muchas veces yo decidí como que no Me quedo en este apartamento Aunque había muchas cosas de aquel apartamento Que no me gustaba Pues con el tiempo Pero Pasaron las cosas Y terminamos Está brutal Terminamos pasando menos aquí Que paramos allá Exacto Y acá es Mucho más de lo que queríamos también Y entonces como que Wow, no es casualidad Yo siento que si nosotros no hubiésemos tenido esa actitud Y esos pensamientos Tal vez estuviéramos todavía en David En David probablemente Porque yo conozco muchas personas Que trabajan conmigo O sea, no sé si lo debería decir Pero básicamente Hacen gastar más dinero que yo Y ver mi apartamento Y están como que Wow, what the heck? Es por eso Porque yo pensaría Que cualquiera de los que trabaja con Cali En la barra Pues también podrían tener Si quisieran Todo esto que Que nosotros gracias a Dios Tenemos Ellos ven a Cali como que Y yo lo veo completamente normal En el trabajo Estaba pensando en el taller Porque a cada rato Me están como que chavando Porque dicen que No me importa el dinero Porque ahí Compartimos el dinero Y yo soy la última En coger mi dinero Y con los cuentos Como que Puede ser 2 dólares Y yo wow Super, pero no estoy como que ahí Pendiente Y pienso que eso también Tiene que ver Eso no fue una conducta aprendida Sencillamente No me limito Al dinero Y por eso también Que puedo hacer muchas cosas divertidas Con mi vida Porque no lo estoy pensando Sí, obviamente No es que no sea irresponsable También tenemos un video de eso Tal vez lo pongamos aquí De cómo viajar barato Es que a mí me funciona mucho La manera que hago las cosas Primordialmente Como yo Es mi manera de pensar Mi mentalidad Que tiene todo que ver con eso Yo siempre pienso Que estoy en abundancia Siempre estoy diciendo Que soy millonaria Aunque puedo tener La tarjeta trepada O tener Menos de 100 dólares En el banco Yo voy a las tiendas Ahora mismo No puedo comprar todas las cosas Que me encantan Porque ahora mismo Si no es el caso Pero yo voy a las tiendas Muchas veces hasta abajo Y es como que Ay, me voy a comprar eso Ay, eso me gusta Y así como que me encanta Y yo voy por ahí Como si yo lo pudiera tener Y me siento como si lo pudiera tener Y me emociono Aunque Estoy tratando de funcionar Esto con el Tesla Todavía tampoco me ha pasado Pero Pues son cosas así Son cosas super cool Yo sé que la mayoría de las personas Tal vez tengan que Ponerle mucho más empeño Y concentración Para convencerse A sí mismo De que sí pueden tener las cosas De que no saben Cómo va a pasar Pero sí es posible Yo no sabía Cómo nada de esto iba a pasar Que la mente es muy poderosa Y cuando tú piensas así como que O sea, no al garete Porque tú no se las cosas al garete Pero cuando piensas tan positivo Las cosas fluyen Es la energía Es que ves esas cosas Es como que rarito No sé cómo me siento Y hay otros puntos Que yo pudiera decir Pero eso se va un poquito más En lo espiritual Y yo no quiero hablar de eso aquí Pero hay cosas que yo me quedo Como que wow ¿Será por esto? Me hace sentido Pero anyway, eso es otro tema Moviéndonos de eso Hay otras cosas que hemos manifestado Que son tal vez Un poco más chiquititas Pero Unas casualidades Que tú te quedas como que ¿Esto es posible? Hay tres cosas que Como se me vieron a la mente Se quedaron conmigo La primera es Lo Kelvin y yo nos fuimos a Ciudad de México Que también hay un video El segundo día Yo me empecé a sentir mal Yo le dije a Kali que me sentía mal Y ella me dijo Sal y compra un ginger shot Que es el shot del hibre Que yo me tomé entre yo en una vez Que fue horrible Y yo le dije como que Ay no Y así tómatelo porque eso te va a hacer sentir bien Whatever Kelvin pidió desayuno Y cuando nos lo llevaron Que él empezó a sacar la comida Él abrió los ojos y sacó así Y él Esto fue Yo me lo pedí te lo juro Embuste No lo puedo creer Muy poderosa Wow Un ginger shot Salar Y también acuérdate que tú decías que eso no lo venden allá Ajá Yo le estaba diciendo como que Donde yo voy a poder ir Y encontrar un potecito de ginger shot Pienso que eso en todos los sitios de jugo los venden Pero ya sabes que no hay nada abierto En pleno tiempo de COVID Antes de que México había abierto Ya lo veía imposible Ella Empecé a buscar lugares de jugo Pero no había ningún lugar Entonces de casualidad pedimos a Sadie Y cuando lo trajeron Kelvin saca un pote de ginger shot y nosotros ¿Quién? Me decía un ginger shot complementario Y ahí ellos me llamaron Todo eso creo malo porque ella estaba muy impactada Y ella me llamó por Facebook Tú no vas a creer esto Mira lo que me dieron Y nosotros me lo ordenamos Yo soy bien poderosa Ajá Y yo viste soy bien poderosa Es que fue super random Yo le dije viste Esto fue Tiffany Y no lo viste en el menú obviamente No estaba en el menú Y otra cosa Porque él lo buscó En verdad eso es increíble porque Eso es una cosa pequeña Pero usualmente cuesta como alrededor de 8 dólares No es algo que usualmente te regalan en los sitios Eso es caro Eso es un chulo que cuesta por lo menos 8 veces hasta 10 O el hecho de que le llegara a su comida Ay yo me emociono Porque es que de verdad es increíble Esto es un poco más pequeño pero es muchísimo más detallado Cuando yo vivía en Nueva York Yo leía mucho más acerca de esas cosas En un libro que yo estaba leyendo Básicamente decía Imagínate algo Que sea super super específico Y haz estas cosas Y verás como que Si de verdad es verdad No sé si explique eso bien Estaba caminando por Nueva York Y vámonos y tal Yo me imaginé una estrella con brillo Lo hice bien específico Y me quedé imaginándome la estrella Entonces te decía como que Imagínate cuando la veas La emoción Que vas a sentir Que si no ni que Y era como que cualquier cosa O sea tú te podías imaginar Un botón amarillo Con un puntito azul Básicamente es lo que te decía el libro Y yo me imaginé una estrellita Con brillo O sea eso Algo bien específico Y yo estaba como que Andando en las calles Iba a una cita al quiropráctico Pues Quedé pensando en eso Pensando en eso Pensando en eso Pensando como que dándole vibras buenas Como que emoción Y todas esas cosas A la estrellita Estaba un poquito dudoso Porque algo específico Y yo ¿Dónde yo voy a ver eso? Pero como que seguía, seguía Como 3 horas después Yo estaba caminando de regreso a casa Lo and behold Había un carro estacionado Y tú sabes que Cuelgan cosas del espejo Tenía una estrella Clear Llena de brillo Y yo En serio Oh my god Yo dije Y yo Se pareció loca Y yo Wow Que soy muy erosa Me emocioné demasiado Porque eso es increíble Y yo estaba como que I don't know Pero eso fue algo chiquito Pero es como que Wow Eso funciona Ya sé que este video ha sido bien largo Solo Último que manifesté Esto también Me emociona demasiado Porque Ya lo has dicho Ya lo he dicho en video Pero es algo que el dinero no compra Siempre Que dijo tener un nunal aquí Ahora mismo quiero un nunal aquí Y también es de esto ¿No? Oh my god Oh my god amigo Esto es increíble Manifesté cambio en mi cuerpo Eso hace me asusta decirlo Porque Pero yo siempre he querido Hoyito Un día Me creceré un hoyito Y los de aquí Y los de aquí No es que este bruto Siempre he querido hoyito Era mi sueño Básicamente un día Estaba así todo Y lo mismo Y ahora A veces me río En la foto Y se ven mis hoyito Y antes yo no tenía eso Siempre lo anhelaba Lo anhelaba Porque lo amaba Y los de acá atrás Que son los tiempos de la espalda También lo anhelaba Lo anhelaba Pero no era que yo estaba Enfocándome en traer de esto Sencillamente como que Me emocionaban Y me gustaban mucho Pues me salieron los de acá atrás Y siempre he querido tener Un lunar aquí Porque ha sido mi pasión en la vida Un lunar aquí Ahora tengo tres Salió en el video Y ahora los tengo Mira los manifesté Yo tengo un par de lunas Donde yo quería Viste el poder de la manifestación Si yo estuviera aquí Diría que soy élite Yo pienso que la mayoría De las mujeres que tenemos Tenito Pues tenemos esos lunas De casualidad Yo los tengo Y entonces la mejor amiga de Cali También los tenía Y Cali cuando no tenía tetitas No los tenía Y en este video Ya estaba diciendo Que a ella le iban a salir Se hizo los senos Y te lo juro que Al rato Y ahora tengo como tres Chiquitos Y son my pride and joy Yo cada vez que los veo Me contesto demasiado Y yo ni me acuerdo Como fue que lo descubrí Pero definitivamente No tenía nada No tenía ninguno Nada así Que eso es otra cosa Y han pasado más cosas Pero de verdad Que yo traté de acordarme Pero me las no he acordado Pero son ejemplos Y son ejemplos Muy contundentes Muy diferentes Y créanme Que de verdad Han salido muchas cosas También cuando pasan cosas malas Exacto O el proyecto Que ya me vieron Las cosas Eso es manifesto Eso sí que es una cosa Madera Como viste en la cámara Niña Muchas otras cosas que decir Como que era un tema Como pudieron ver Que todavía Que todavía no entendemos Que todavía no entendemos Que me encantan Espero que les guste Comentennos aquí Manden un mensaje Que me encantaría hablar del tema con ustedes Suscribanse al canal nuevamente Y síganos en Instagram Bye Bye